Michael Burry, el famoso inversionista que predijo la crisis hipotecaria de 2008, estima que las acciones de Tesla sufrirán una caída profunda tras el rally del último año. Burry reveló en diciembre que apostó en contra de Tesla y aconsejó al CEO, Elon Musk, que emitiera más acciones al considerar que se encontraban en niveles ridículos. El inversionista dijo que Musk debe aprovechar la valuación actual de Tesla para recaudar más liquidez. Sin embargo, el ascenso estratosférico de la empresa continúa y los títulos se dispararon, logrando un récord de jornadas de ganancias. El valor de mercado de la compañía de Elon Musk superó en los primeros días del año los 800 mil millones de dólares en valor de mercado por primera vez, lo que la coloca debajo y cada vez más cerca de Apple, Microsoft, Amazon y Alphabet, las empresas del billón. Este rally también llevó a Musk a superar a Jeff Bezos como la persona más rica del mundo, con un patrimonio de 195 mil millones de dólares. Tesla fue la acción más atractiva para los inversionistas durante 2020, un año en el que acumuló un rendimiento de 740%. En los primeros días de 2021, ha logrado escalar hasta 24%. Pero los niveles de producción de autos de la compañía todavía son muy bajos comparado con compañías tradicionales como Volkswagen, Ford y General Motors. Esto ha llevado a inversionistas como Michael Burry a especular sobre una burbuja en su valor. Burry alcanzó la fama en el mercado con el libro The Big Short, mejor conocido en español como La Gran Apuesta, escrito por Michael Lewis, que años después inspiró la película bajo el mismo nombre, en la que el actor Christian Bale interpretó al inversionista. Actualmente, Michael Burry dirige un fondo de cobertura con sede en California llamado Scion Asset Management, que gestiona activos por un valor de 336 millones de dólares.